¿Qué es la jornada de lucha? Bueno, vos decías, ¿no? La cantidad de días que están con estas medidas preocupa, ¿no? Que la situación continúe de la misma manera y la cantidad de días que los chicos están perdiendo también de clase. Sí, la verdad que es lo más preocupante. Nosotros entendemos la importancia de la educación, de hecho a eso me dedico y lo que quiero es volver a trabajar. Tenemos el apoyo de la comunidad y acá la situación es entre todos juntos tratar de que el gobierno pronto nos reciba.